A mi me dien golpe simplemente porque yo agarré mi teléfono y comencé a grabar. Es sucedido lo que estaba pasando, ellos me vienen, me arrebatan el teléfono y lo que me dan es una galleta y me juntan a la guagua, golpe conmigo. Y allí en el cuate lo que comienza a golpe conmigo, allá llega mi mamá, mi hermano y mis dos amigos. Y a mi mamá la trancan, como que era la mujer mía, a este lo trancan, a él le dieron una sola tabana. El amiguito mío lo partían por todos lados. Ellos alegan que ustedes lo iban a desarmar, dime. El que lo iban a desarmar, está suelto. El que lo desarmó, está suelto. Porque era un video que él estaba grabando y nosotros fuimos el cuate y yo le dije al policía, fuiste tú. Pero que está cuateado, manito. Tú le daba, manito, le dieron la debete, policía, mire. Él fue a ver el cuate. Fomitando mi sangre por boca en Erika Chapa y todo el lado, mira mi espaya. ¿Por qué fue que vino el revivo? ¿Por qué fue que vino el revivo? Porque el caballo, mi teléfono y estaba grabando simplemente por eso. ¿Muchos no saben al poder grabar? A mí me agarraron, me agarré, me desapaitando. Y me descubriendo y me trancaron como fue. Yo soy motoconcho y yo manté el individuo sin saber. Yo soy un padre de familia, que han buscado mis sustentos para mantener mis hijos. Y me agarraron y me pararon y me agredieron, me mozaron y me agarraron en la patrulla y me llevaron al cuate. ¿Sabéis de ese? ¿A ustedes cinco le dieron a los cinco? A los cinco, hasta a los seis, porque a mí me mataron el teléfono. ¿A ti te dieron que al mentir a una mujer? Sí, porque los hijos míos. Le dieron hoy, pues me pusieron una pistola para matar y me quitaron el teléfono y me lo fue a matar. Las Calientes